El 4 de junio de 1980 quedó fundado por resolución del Ministerio de Salud entonces el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey, Carlos Juan Finlay. Inicialmente con dos facultades, Medicina y Estomatología, el centro asumió la formación de estudiantes del territorio, además de los de Ciego de Ávila y Las Tunas, para luego incorporar la carrera de Enfermería y las Tecnologías de la Salud. Por estos pasillos, libros, sonrisas juveniles y humanismo van de la mano. Anécdotas, momentos especiales, hay muchos. Lo importante para mí fue la primera clase que di. Creo que comencé y a los cinco días ya yo estaba dando una clase ya con un hueso en la mano, cosa que nunca había hecho, y pasé a la prueba de fuego. Otra de las cosas que puedo recordar fue la presencia del comandante Fidel Castro aquí que nos visitó precisamente a nuestro laboratorio. Y, por supuesto, todas las graduaciones de los alumnos que yo he formado, que han sido de mucha satisfacción para mí. Y verdaderamente hoy por hoy los veo y me parece algo todavía inalcanzable para mí, pero bueno, creo que lo he hecho y que lo he hecho bien. En 30 años, el sitio, cantera esencial de la que se nutre el sistema de salud cubano, ha graduado más de 13.000 profesionales y forma actualmente unos 11.700. Asia, África, América Latina y el Caribe cuentan con los servicios médicos de 13.026 graduados del instituto como mano solidaria y amiga. Pero en ocasiones a veces nos falta formación vocacional, a veces nos falta que nos expliquen un poquito más sobre la carrera. Y cuando tú entras y te encuentras con un clausio de profesores magníficos que antes de cada turno de clase te motiva, te explica lo humano de la carrera, lo importante que vas a hacer para tu futuro, el granito de arena que vas a aportar, la luz de esperanza que le vas a llevar a cada paciente, a cada miembro de tu familia, que en un momento determinado puede estar enfermo. Te das cuenta de que hiciste la lección correcta. Entonces no solamente es nuestro claustro, son también todos los profesores, o sea todos los trabajadores que apoyan también a la docencia, digamos desde el jardinero hasta la última tía que trabaja con nosotros en la beca, en el comedor, son también educadores, o sea que son parte de la gran familia también que forma parte de nuestra institución. Este es un trigésimo aniversario con logros y triunfos, también con metas futuras y el compromiso de continuar fieles a la patria. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.